La tarde-noche transforma la ciudad de San Luis Potosí. El movimiento aumenta en todas las direcciones. La gente sale a vivir el grandioso centro con que cuenta, en donde se puede encontrar un poco de todo. Hasta los primeros indicios de la tecnología del almacenamiento del agua. Fue la abundancia de los minerales preciosos lo que hizo que la población aumentara aquí en el estado de San Luis Potosí. Pero otra de las razones fue la abundancia de un elemento vital para la población, el agua. Estamos al lado de la caja de agua, que era un gran recipiente en donde se almacenaba el agua. La gente, los vecinos de estas colonias, venían con sus recipientes, con sus cubetas, a recoger este vital líquido para sus casas. Ahorita es todo un monumento histórico en este estado. Construida en cantera, está colocada entre cuatro macetones sobre pedestales. Su decoración lleva varios paños sostenidos con rocetones y azulejos verdes, que simbolizan las ondulaciones del agua. Toda una belleza, no creo. Es que es demasiado loco, tener un tinaco de este tamaño, con esta arquitectura, no cualquier penthouse. Agradezco haber tenido la oportunidad de vivir este lugar de noche. El simple hecho de recorrerlo me pone de buen humor y me lleva a pensar que he encontrado mi centro histórico ideal, en donde caminar se vuelve todo un placer aletargado, no solo por los impecables andadores y la arquitectura con que cuentan, sino por la tremenda dimensión que tiene. Ah, ya se va. Me pareció reconocer a una de las damas de compañía. Odio las cosas.